Ya arrancamos esta edición de On Fire Club con un invitado de lujo, pero antes quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal On Fire TV y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter. Estamos colocando todo lo que está pasando en el mundo del deporte en esta cuarentena. Pero para pasar un rato agradable, desestresarnos, relajarnos, hoy tenemos a Fernando de Colorado y seguir acá con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Y gracias por estar con nosotros compartiendo en On Fire Club. Gracias a ustedes por invitarme a ser parte de su programa. Un gusto tremendo, Fer. Tiempo, tiempo sin hablar contigo, ya sea a través de este espacio o en alguna entrevista, después de tantas que se dieron en tu época, principalmente en el Caracas, después en el Nantes, en la selección nacional. ¿Cómo estás? ¿Cómo creció ese jugador, ese futbolista, esa persona en todos estos años? ¿Qué balance haces después de tanto camino recorrido? Sí, bueno, es verdad, con los tres tenía mucho tiempo sin hablar, después de cruzarnos muy seguido por mucho tiempo. Pues bien, una persona cambiada, creo yo, como todos nosotros, por las circunstancias en Venezuela. Nos ha tocado ir a distintos sitios, cambiar, ver otras cosas, vivir en una cultura distinta, criar o crecer con nuestras familias en lugares, no sé si opuestos, pero muy diferentes a como nosotros crecimos. Entonces, bueno, yo creo que todas esas cosas nos hacen crecer en todos los sentidos. Totalmente. Fer, ¿sabes qué? Contigo es una historia muy particular, porque a mí me tocó transmitir ese sudamericano sub-15, donde ese chico pelirrojo destacó, la rompió, y ya todo el mundo hablaba de Fernando Aristigueta niño, porque ya era finalmente una Venezuela donde se comenzaba a hablar del futbolista, e incluso la afición sabía quiénes eran las promesas que venían por ahí. Tu debut con el Caracas, de hecho, fue una locura. La gente esperaba el debut de ese chico del cual tanto se hablaba. ¿Cómo fueron esos días, Fer? Que recuerdo que incluso hasta con tu mamá fuiste a los estudios de Sport Plus y ahí fue donde nos conocimos en persona. Un recuerdo muy bonito que tengo con ustedes. Bueno, unos días muy locos porque, bueno, estás en la selección sub-15, la selección sub-15 no tiene mayor espacio en los medios, lógicamente, pero después con el sudamericano, bueno, hicimos una buena actuación, llegué, fueron las primeras entrevistas, las primeras llamadas, salir en el periódico, que bueno, no es que comprabas un periódico, sino que comprabas 15 y los cortabas todos. Entonces fueron muchas emociones porque ahí uno como que se empieza a creer un poco todo lo de ser futbolista. Y me acuerdo perfecto que haber ido a Sport Plus, o no sé si en ese momento era Canal Plus o Sport Plus, comentar un partido con ustedes. Bueno, días que tengo los recuerdos, tengo el recuerdo de esos días muy frescos a pesar de que hayan pasado muchísimos años. Fer, sabes que vienes de un colegio muy futbolero como lo es el San Ignacio de Loyola, pero en ese momento cuando te estabas desarrollando, tenías 12, 13, 14 años, la competencia dentro del mismo colegio se torna o empieza a ser difícil, o tus mismos compañeros empiezan a dejar el fútbol, o a dedicarse más a los estudios, o todavía estabas en una época en la que decías, no, mi hijo va a estudiar en la universidad, porque tu alrededor te decía eso, pero ¿qué diferenció a Fernando Aristilla de decir, no, yo voy a ser futbolista profesional? Ese sudamericano tuvo mucho que ver, porque yo todavía voy a ser sudamericano con la intención de ir a estudiar a Estados Unidos, por el entorno y por lo que era la realidad también del fútbol venezolano en ese momento, o sea, no es lo que es hoy, en ese momento que tuvieses en ligas importantes estaba Arango y yo creo que ningún otro, a lo mejor, no sé, ya Tomás ya había llegado a Alemania, pero no es que era el Tomás que después fue, entonces ver el futuro como futbolista venezolano era difícil, no solamente para el entorno, sino también un poco para mí, y ese sudamericano cambió un poco todo porque me dijo como que, me dije yo a mí mismo como, primero, yo a lo mejor sí puedo llegar y bueno, vamos a probar, vamos a ver qué tal, ahí voy al Caracas y ahí sí cambio todo por completo porque ahí ya empiezo a ver el primer equipo mucho más cerca, tener contacto con Conchita, que bajaba mucho a ver los entrenamientos de nosotros y de vez en cuando te subí al primer equipo y ahí tú te empiezas a medir con los futbolistas y ahí tú empiezas a decir, bueno, yo aquí a lo mejor tengo un chance, y ya una vez que empiezas a sentir lo que es entrar a un camerino de vez en cuando después de un partido, a estar ahí recogiendo pelotas en un juego, ya empiezas a sentir algo que ya no te lo pueden quitar, y ahí tú dices, no, 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 esto es lo mío, no me importa si me va a ir bien o no, pero yo tengo que... Y además que tocó una generación del Caracas que ganaba todo. Me tocó, exacto, o sea, el equipo con el que yo, con el que, bueno, cuando yo llego al Caracas, el equipo que era el primer, que yo llego en su 17, pero el equipo que era el primer equipo del Caracas, era un equipo que yo, bueno, yo creo que no hay ninguna duda que es el mejor equipo en la historia del Caracas, y muy probablemente el mejor equipo de la historia del fútbol venezolano, o sea, que hicieron cuartos de final de Libertadores, que no pierden contra Gremio, o sea, 1-1 en Caracas, 0-0 en Porto Alegre, y jugando de tú a tú, al final del partido se fallan dos o tres opciones, o sea, era un equipo, coño, que casi todos habían formado parte de la selección de Venezuela, y con ese equipo es que a mí me toca llegar al fútbol profesional, porque el equipo que hace cuarta final de Libertadores, eso es en mayo, y yo debutó en agosto, o sea, que fueron tres meses, y bueno, sí, seguro que eso me hizo entusiasmarme todavía más. Claro, sabes que en esa época es genial, Max contando toda esa historia, y tú haciendo, recordando a aquel sudamericano, los jugadores del Caracas decían, en serio, es que es buen estudiante el chamo, es buen estudiante, saca buenas notas, entonces, yo acuerdo, iba a los entrenamientos al Caracas, y tengo una genial, anécdota genial con Castellín, que era el atacante, el mueble del Caracas en ese momento, y entonces me agarraba Castellín, y yo en serio le pregunto, mira, pero este chamo, realmente bien, y es de gente de fútbol, gente conocida, sí, sí, pero yo no vi un futbolista bueno que fuera, que fuera buen estudiante, porque todos nosotros somos un desastre, y yo le decía, en serio, pero ¿cómo es cierto? Sí, bueno, la concentración se lleva a los cuadernos y se pone a hacer tareas, eso nunca la vive, decía Castellín. ¿Cómo era esa vaina, Colbert, cómo se dio eso? Porque yo, yo debutó, yo debutó, yo debutó un profesional en las vacaciones de cuarto para quinto año, entonces yo juego, yo juego el primer año profesional, que es la 2009-2010, explicamos campeones en Copa de Venezuela, y después el torneo, y yo estaba en quinto año, claro, yo en ese momento yo le había dicho a mi hijo, yo quiero estudiar más, y me decía, mira, tienes que terminar por lo menos el colegio, tienes que terminar por lo menos el colegio. Tienes que graduarte con tu padre. Claro, en el San Ignacio la verdad es que me ayudaron muchísimo, algunos profesores no tanto al principio, ya después un poco más, pero al final en el San Ignacio los que mandan son los curas, y los curas son pasos y les estira el fútbol, entonces yo me dice, bueno, yo voy a hablar con el padre rector y le digo, vale, yo quiero jugar fútbol profesional, entonces, ah, ¿cómo quieres que te ayude? Entonces le digo, necesito faltar dos veces a la semana del colegio, entonces llega a las diez y media de la mañana, que era lo que me había pedido Chita. Y me dice, ok, y ya después en enero se da una concentración de la sub-20, rentería, le habían retenido el pasaporte para darle la visa americana, termino viajando con la selección a Japón, que es donde debutó con la selección mayor, llego de ese viaje de Japón y le digo al padre, padre, yo no quiero estudiar más. Le digo, entonces, ah, pero ¿qué hacemos? Y me dice, bueno, déjame llegar todos los días a las diez y media de la mañana. Le digo, entonces me dice, bueno, dale, por favor, pórtate bien en clase y llega todos los días a las diez y media de la mañana. Y ahí el colegio la verdad es que me ayudó muchísimo y me termino graduando, me termino graduando así, y ahí en ese momento ya yo no tenía ninguna, ya había escogido el camino. Pues no es que tenía dudas de qué es lo que iba a hacer, no, yo estaba 100% seguro de qué es lo que iba a hacer. Y ese camino, Fer, muchos pueden pensar que por venir de uno, de una muy buena familia en calidad humana y en valores, y que por suerte te dieron todo lo que necesitabas, no tenías, como dicen en Argentina, ese fuego sagrado para realmente comerte las verdes. Y si hay alguien que ha tenido altos y bajos como todos, pero tú los has sabido afrontar y superar, te has ido a Francia y la peleaste, te fuiste a Portugal y la peleaste, te fuiste a la MLS y la peleaste. Tuve una lesión bravísima también en su momento. El fútbol también creo que como enseñanza de vida, más allá de todas las satisfacciones deportivas, te ha dado como que esos golpes también que da la vida, que te han permitido crecer muchísimo como hombre. Sí, bueno, es lo que tú dijiste, esa es la vida, a lo mejor el futbolista la vive mucho más acelerado que en otras carreras, porque bueno, porque puedes subir y bajar con una diferencia de 3, 4 días, porque jugaste el miércoles, a lo mejor saliste figura, y después vas el domingo y te fallaste 2, 3 goles y eres el peor jugador del mundo. Entonces esa montaña rusa es mucho más marcada en un futbolista, además que todo tu entorno se entera de cómo te está yendo. A lo mejor te pregunto, Maxi, ¿cómo te está yendo? Si te está yendo mal, tú me puedes a lo mejor mentir, responderme un poquito, dibujármela. Yo no puedo, ¿me entiendes? Si me está yendo mal, me está yendo mal y no hay nada peor que saber que tu entorno sepa que te está yendo mal. Pero bueno, pero lo que tú dijiste, o sea, yo creo que la familia, el colegio también, me dieron unos valores para lograr seguir sobreponiéndome, seguir creyendo en lo que uno cree y defender eso que uno cree hasta el final. La selección mayor y el paso a Francia, ¿en qué terminó de hacer el jugador que hoy eres? Te lo digo principalmente, Fernando, veo los goles que hacen, no veo todos los partidos de la Liga MX, evidentemente por distintas razones de responsabilidades profesionales, laborales, acá veo los resúmenes, sí, es mi trabajo seguirles la carrera a todos ustedes. Entonces, chamo, pero hoy te veo con una presencia, una potencia, una velocidad para girar, una manera de anticipar y hacer jugadas sin pelota. Coño, este chamo es otro futbolista, evidentemente. ¿Qué fue lo que realmente pasó para llegar a este nivel y qué tanto tuvo que influir el paso por Francia y el estar siempre ya establecido en la selección mayor en la convocatoria? Mira, yo siempre digo, o sea, todos los fútbol donde, todas las ligas donde jugaban, todos los países me he estado, te van dejando algo, te vas encontrando con jugadores de distintos niveles, con entrenadores de distintos niveles, con gente que te hace cambiar y no sé en qué momento a lo mejor di un salto de calidad que yo sí siento que di. Pero bueno, pero sin duda esos primeros años que estuve fuera de Venezuela me hicieron cambiar, sobre todo fue la cabeza de aceptar que no me estaba yendo bien fuera de la cancha y que eso me estaba influyendo, me estaba repercutiendo en mi nivel dentro de la, dentro de la cancha, este, hasta que llegó un momento que dije, bueno, hay que parar aquí, hay que volver a, a empezar, volver a hacer las cosas, volver a preocuparse de los pequeños detalles que los había dejado descuidados y, y eso me dio como un nuevo aire y ahorita me siento, pues, no sé si soy mejor futbolista, pero sí me siento mucho mejor, disfruto muchísimo más de los, de los partidos, disfruto muchísimo más de la preparación, bueno, disfruto más de todo, de la, de la, de mi carrera en general y también de la, de la vida. Y tal vez, eh, esa forma de encontrarte afuera de la cancha y dentro te ha dado la oportunidad también de estar regularmente dentro de la convocatoria de la selección de Venezuela y quiero tocar este tema porque, porque si bien hay mucha competencia hoy, hay muchas individualidades en tu posición que están haciendo las cosas bien, no sé si esto influye también para que a ti ese nivel de competencia en tu club siga creciendo o siga motivado, unido, a lo que es verte dentro de la selección. Sin duda, este, bueno, la selección es, al final es consecuencia del trabajo que uno haga en el, en el equipo, este, yo pasé mucho tiempo sin jugar, este, pues, en, en Francia, este, en los últimos meses en Estados Unidos, después de, de una lesión que tuve ya, este, me costó tener minutos y yo sé lo desagradable, o sea, lo desagradable que es no jugar. Entonces yo dije, mira, puede pasar que uno no juegue, pero no va a ser por algo que, que dependa de mí. Entonces, lo que les dije antes, estoy cuidando cada pequeño detalle, cada cuestión, no relajarme un solo segundo porque sé que el que, el que no está jugando quiere jugar porque la está pasando mal, este, y yo conozco lo que es estar pasándola mal porque, porque estuve ahí, porque lo viví por mucho tiempo, este, entonces eso hace que no me relaje, este, y sin duda el nivel que tú dices que hoy en día tienen los delanteros de la selección o que cada vez están mejor, este, posicionados, que ahorita viene un chamo desde, desde abajo que juega en, en Boca Juniors, que viene a jugar en la semifinal de Copa Libertadores, esas cosas te hacen, te refuerzan a esto que te digo de no relajarte, este, un solo segundo, un solo día porque, porque sabes que, que lo que tienes lo pierdes y sin darte cuenta no, pues te cuesta muchísimos años recuperar. Yo pasé, este, cuatro o cinco años sin ir a la, a la selección y, pues, lo que me dolía no poder estar y yo decir, bueno, estoy en, lo que en teoría son mis mejores, empezando mis mejores años de, de carrera. Y no estoy, o perdí algo que tenía al principio de mi, de mi carrera. Entonces, ahora que, que estoy yendo, ahora que me siento, este, parte de la, de la selección, pues, no quiero aflojar un solo segundo, que no quiero perder eso que, que, que creo que tengo ahí. Yo sé que tú valoras cada, cada momento, Fer, para bien o para mal, pero yo sí me voy a atrever a decir cuándo fue al menos ese momento donde yo vi un salto de calidad y, y un inicio para comenzar a, a, a retomar esos niveles que, que sabemos que tú puedes ofrecer. Y es una paradoja y termina siendo irónico, al menos en mi visión, es cuando regresas al Caracas. Yo en esa, en esa segunda etapa en el Caracas te, te vi un semestre, pero no hablo solamente de los números, sino la dinámica de juego, cómo dominabas la posición, cómo te movías sin la pelota. Ya con esa madurez que pudiste traer a esa, a esa segunda etapa al Caracas, te vi un jugador mucho más curtido, mucho más maduro y, y, y la consecuencia termina siendo esos saltos de calidad a la América donde, eh, realmente a nivel de, de, de entender la magnitud de la oportunidad, la aprovechaste al máximo y eso te llevó al Morelia. No, no sé si tú también lo ves así, pero al menos es mi manera de verlo. Sí, puede, puede ser, o sea, sobre todo en cuanto a resultados, a resultados un poco más palpables, o sea, en cuanto a números. Este, ya, mi último año en, en Europa, que fue seis meses con el Nantes y seis meses en Nacional de Madeira, yo me sentí muy bien. O sea, yo ya me sentí, no, en Nantes no tuve los minutos, tuve muy pocos minutos, o sea, jugué creo que seis partidos en ese semestre. Después en Nacional llegó un equipo que estaba último con una dinámica, la verdad es que no es la mejor para llegar a un equipo porque un equipo que no estaba último, sino que ya tú al ver los jugadores, tú, o sea, al ver el, las ganas con las que entrenaban o cómo se preparaban las cosas, tú decías, aquí no hay ninguna posibilidad de que nos, de que nos salvemos. Entonces, a lo mejor no fue el, el mejor equipo para llegar en ese momento, pero, pero yo me sentí muy bien ese, ese año. Este, lo que les digo, no fue el mejor año en cuanto a números, pero cuando llego al Caracas eso se ve reflejado y ahí sí, y ahí sí sale todo. Este, además que llego y me consigo otra vez Conchita, que es un jugador, es un entrenador que históricamente sus equipos han, han jugado para los nueve, este, casi todos los nueve que han jugado Conchita han resaltado por su forma de, de, de entender el fútbol y su forma de, de preparar sus equipos. Entonces, eso hay que sumarlo también a que me sentía cómodo estando en Caracas, en un sitio que ya conocía, me sentía querido, me sentía cerca de mi, de mi gente y eso, pues, hizo que por fin pudiese explotar en cuanto, en cuanto a, en cuanto a goles y en cuanto a juegos, que ya lo necesitaba porque, pues, en ese momento yo sí sentía que mi carrera como que se me estaba yendo porque eran, cada vez jugaba, cada vez jugaba menos, cada vez jugaba menos, no metía goles, entonces ahí estaba bastante nervioso y haber llegado al Caracas, reencontrarme con todo eso me, me hizo muy bien. Fer, ¿qué tienes hoy en, en tu posición, en el manejo de la posición? Porque yo hice un análisis, a ver, muy mío de lo, de lo que te vi hoy, lo que te veo en el presente, lo que vi en, en tu llegada al, al fútbol mexicano y lo que, lo que terminaste haciendo hace poco en Colombia, pero, ¿qué sientes tú en tu análisis cuando te sientas a comer y, a ver, y hacer ese, ese autoanálisis y decir, estoy haciendo bien esto, tengo que mejorar aquello, siento que aquí me potencié, aquí soy fuerte, por esto estoy marcando estos goles en, en este tipo de duelo. Mira, yo creo que fue, o sea, ahora identifico muchísimo más rápido dónde puedo hacer daño, que eso para un delantero es todo, o sea, es en el, en el área, ver en dónde, en dónde está, en dónde está más débil la defensa rival, este, si te la estiras un poquito, un poquito más para atrás, o le picas adelante, o te les va al segundo palo, o sea, este, identificar todas esas cosas más rápido en un juego, si a un defensor le gusta, no le gusta que lo choque, si a un defensor sí le gusta que lo choque, este, entonces, creo que identificar, ahora lo identifico mucho más rápido y eso me ha dado muy, muy buenos resultados. Es un proceso que no es, o no fue consciente en mi caso, no sé si, si es consciente en otros delanteros, este, pero yo sí considero que hoy lo tengo, o sea, yo entro a la cancha y rápido me siento peligroso, ¿me entiendes? Que eso es algo que uno, como delantero, es todo lo que quieres tener, después pueden entrar o no pueden entrar, puedes tener cuatro o cinco partidos seguidos donde fallas goles y, pero la sensación de tener peligrosidad y sentirte que estás ahí, este, metido todo el tiempo, eso es lo mejor que te puede pasar como delantero y desde hace mucho tiempo lo tengo, o sea, me siento así dentro de la cancha. La selección de Venezuela, no sé si era justamente donde apuntaba Max, ¿qué viene ahora? Arranca una eliminatoria, te iba a preguntar por eso y si sientes que realmente les afectó no poder jugar la Copa América porque iban a acumular una cantidad de partidos con un nuevo entrenador para saber cómo trabaja, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. ¿Cómo ves el presente de lo que es el equipo venezolano? Mira, por un lado estamos los jugadores, que ya es una base que se tiene hace mucho tiempo, ya se consolidaron estos chamos que venían de las sub-20, se consolidaron en la selección, no es que tienen que empezar en esta eliminatoria a jugar partidos oficiales, sino que ya tienes jugadores como Yangel, como Soteldo, que te han jugado 20 partidos con la selección, que tienen muchísima jerarquía en sus equipos y que ya están consolidadísimos, Wilker. Pero después, por otro lado, bueno, está la incertidumbre del nuevo entrenador, todos lo queremos conocer, todavía, claro, por teléfono, uno puede hablar algunas cosas, puede transmitirte algunas ideas, pero no es lo mismo. Y lo que tú dices es clave, la Copa América te iba a dar 40, 45 días de trabajo, que ahora no los vamos a tener. Y eso seguramente nos va a afectar, porque para una eliminatoria, tú tienes, la mayoría de tus jugadores juegan un domingo, tienen que viajar, viajan larguísimos para jugar 5 días después, eso no te da para trabajar prácticamente nada, o sea, te da 2, 3 horas en cancha nada más. Y en ese sentido, yo pienso que va a ser difícil. Pero bueno, es un entrenador europeo, tiene mucho más incorporado el tema de trabajar la pizarra, de expresarte sus ideas sin tanto trabajo en cancha, y eso yo pienso que puede ser positivo. También pienso que es positivo que él trabajó con Queiroz, no sé actualmente cuál sea su relación con Queiroz, pero que Queiroz ya conoce el fútbol sudamericano, y seguramente habrán platicado bastante, para ayudarlo a entender un poco lo que es la dinámica de selecciones en Sudamérica. Y bueno, yo pienso que los primeros, dentro de este escenario, que no es el ideal, yo pienso que la postura que ha tomado el nuevo entrenador es muy buena, de intentar tener comunicación constante con todos los jugadores convocables, de estar preocupado por cómo estamos viviendo en nuestros equipos, de qué es lo que estamos sintiendo, de qué es lo que pensamos, entonces yo pienso que esas sensaciones, repito, en un escenario que no es el ideal, son buenas. Fer, ¿se han puesto a pensar como jugadores? Porque uno lo ve desde afuera y uno dice, bueno, sí, Venezuela ha tenido una transformación de que sale un entrenador, llega otro unido a todo lo que pasa dentro de la federación, pero ustedes como jugadores también, de alcanzar ese sueño de ir a un mundial, ustedes más que nadie que lo viven durante 90 minutos, han llegado a pensar, oye, nos ha tocado fuerte, nos ha tocado duro a nosotros, no sé si lo han hablado entre ustedes, de que cada vez que hay mejores individualidades, o que un colectivo, o un funcionamiento que se va armando, siempre pasa algo que es determinante psicológicamente, o a nivel deportivo, que termina tambaleando o haciendo crecer a esta Venezuela. Mira, sí, yo creo que al final es crecimiento, o sea, al final con todas las situaciones que uno vive, pues al final uno se termina adaptando, no solamente en el fútbol, sino en cualquier área, y a la selección de Venezuela le han pegado mucho, desde muchos sitios distintos, entonces yo creo que el jugador, o eso, quiero pensar eso, que el jugador va a poder asimilar este cambio más fácil que en otro momento. Después, algo importante que no lo dije antes, no solamente esta sub-20 que se, o esta generación que hizo final del mundo del sub-20, que ya se consolida, sino que el jugador más viejo de la selección es Tomás Rincón, que tiene 31 años, 32 años, o sea que es muy joven todavía, ¿me entiendes? O sea, no es una selección que puede utilizar completa su base, desde el principio hasta el fin del eliminatorio, y no sé si hay otras selecciones que puedan hacer eso en Sudamérica, entonces hay cosas positivas también que ver, y yo creo que nos tenemos que enfocar en eso, el ambiente grupal es muy bueno, más allá del malentendido que puede haber habido con Joseph, yo pienso que eso es algo que se va a solucionar, porque no hay nada que me diga a mí que eso es un problema que pueda pasar a mayor, creo que eso fue una calentura de un momento y listo, entonces yo creo que hay muchas cosas positivas en las que enfocarse. Fer, yo sé que tú analizas mucho el fútbol, y lo analizas desde afuera, y tenemos ese problema agradable, más allá del tema de si de visitante jugar 4-3-3, de local jugar 4-2-3-1, la oportunidad también de jugar con dos delanteros, tú analizando la selección desde afuera, viendo sobre todo la cantidad de buenos futbolistas de buen pie que tenemos de mitad de cancha para arriba, si incluso diciendo, yo soy delantero y tendría que sacrificarme, si entiendes que todo apunta a jugar con una sola punta, o tú que estás en la cancha perfectamente, ves también un factible jugar con dos delanteros, de tu análisis sobre todo más desde afuera. Mira, lo que pasa es que hablar de sistema táctico como si fuesen sistemas rígidos, no creo que sea lo mejor, porque al final en un partido, cuando va a empezar el juego, sí ves, vamos a suponer que pones 4-2-3-1, ahí lo ves, 4-2-3-1, pero después, ¿cuántas veces en la cancha ves el 4-2-3-1 como tal? Muy pocas veces, o sea, vamos a suponer que estás jugando 4-2-3-1 con Salomón y Soteldo arriba. Soteldo, por su característica, es un tipo que se va moviendo todo, o sea, tiene muchísima movilidad y es un muchacho que identifica muy bien en dónde recibir la pelota libre. Entonces, muchas veces se va a tirar para atrás y se va a formar un 4-3-3-1, o de repente después tiran una diagonal para adelante y ahí se forma un 4-4-2, o sea, no creo que hablar de sistemas rígidos nos pueda traer algún beneficio o ni siquiera que sea necesario. Sí creo que hay jugadores muy buenos para llenar la media de jugadores, pero bueno, lo que te digo, no creo que sea beneficioso hablar de sistemas rígidos, y lo otro es que influye también el rival al que se vaya a enfrentar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Totalmente. No es lo mismo jugar 4-4-2 con Salomón, acompañado con John del Cádiz, con Ponce, con Migo, con Hurtado, que con Joseph Martínez, ¿me entiendes? Que es un jugador que tiene características distintas a todos nosotros. Entonces, son muchas cosas que entran en juego para que un entrenador termine por decidirse por un sistema. Hay mucha gente que piensa, mucha gente que no está vinculada al fútbol y en nuestro país, la mayoría de la gente no tiene una cultura futbolística como para opinar. O sea, digo, la mayoría de la gente no involucra en el medio. Los fanáticos, en general, de repente te dicen, deberías jugar 4-3-3, deberías jugar 4-4-2 sin hacer ningún análisis del por qué o qué beneficios te trae, o qué es lo que quieres buscar con eso, qué es lo que quieres contrarrestar con eso. Y yo creo que eso es algo muy profundo para decidir. Fer, yo te puedo adelantar algo y yo sé que tú con tu futuro, porque eres un chamo que lee, que se documenta, que estudia, puedes hacer cualquier cosa. Pero ojalá que chamos como tú, sea como técnico, sea como director deportivo, cuando llegue ese momento que todavía falta mucho, ya de pasar una siguiente etapa, puedes sumarle al fútbol venezolano porque razonamientos, de visiones como esta, la necesita el fútbol venezolano, pero a montón. No, gracias. Gracias. Yo voy a ser entrenador, eso yo lo tengo decidido, hace ya unos años, ya me estoy preparando para eso, y bueno, ojalá, bueno, eso digo ahorita que tengo 27 años, porque muchos llegan y dicen, a los 32, 33, te dicen, estoy ladillado a las concentraciones, no puedo viajar, no puedo viajar más, ya no quiero viajar más. No quiero saber más nada, después cuando llegan a los 40, quieren volver a los 30. No quiero volver, pero la verdad es que yo disfruto demasiado de esto. Fer, han pasado 10 años aproximadamente desde tu debut como futbolista profesional, ya este Fer del presente, ¿cómo se ve analizando esos 10 años de experiencia, de carrera futbolística, de crecimiento personal? ¿Cómo ves a este Fernando que transitó esos 10 años? Sí, ¿cómo veo el pasado o cómo veo el futuro? Sí, el pasado, el pasado. Toda esta experiencia de 10 años. Mira, muy contento de ver hacia atrás, cometí muchísimos errores que me han hecho crecer en todos los sentidos, y también tengo aciertos que me hacen estar orgulloso, pero yo creo que si no hubiese pasado por todas esas cosas, tanto positivas como negativas, pues no sería la persona que soy hoy, y hoy estoy muy contento con la persona que soy. Entonces, veo todo lo que he hecho con mucho orgullo, y sobre todo que he sido fiel a lo que creía en el principio, que es intentar siempre jugar en el mejor sitio posible. Todavía sigo soñando con crecer, todavía sigo soñando con ir a equipos importantes, todavía sigo soñando con jugar un mundial, todavía sigo soñando con ganar torneos, y todas las decisiones que he tomado en mi carrera han sido en pro de eso, lo que considero que es lo mejor deportivamente hablando. Fer, sé que hay cosas que se quedan en el camerino por un tema de códigos, por un tema de que es una vivencia del futbolista con su grupo, pero lamentablemente fue un tema que trascendió, que tuvo un ruido tal vez más fuerte de lo que tuvo que haber tenido puertas afuera, pero sé lo que significa para ti, Joseph, no como lo valoras como futbolista, sino como ser humano, por el contacto que tienen, por todo lo que vivieron, y me imagino que para ti, sobre todo por la cercanía que tienes con Joseph, fue un tema desagradable, pero me alegra saber de tu palabra, de tu opinión, que estás seguro que es una cosa que ya está, digamos, encontrando el camino la solución y que sea simplemente un mal rato. Sí, es lo que les dije antes, yo estoy seguro que fue un malentendido, Joseph no estaba en esa primera convocatoria cuando algunos declaramos, pero si tú todas las declaraciones que se dieron fueron todas de que, coño, que ojalá recapacitaran, o sea, que era un jugador que todos queremos tener en el equipo, o sea, yo soy el primero y yo estoy jugando su posición, entendiendo que a lo mejor si no está Joseph va a tener mucho más chance de ver minutos y soy el primero que digo, pero Joseph Martínez tiene que estar en la selección de Venezuela, o sea, por los dos, o sea, los dos se necesitan, ¿me entiendes? O sea, Joseph necesita la selección y la selección necesita a Joseph, este, y después, bueno, pues, yo pienso que a raíz de esas declaraciones se malinterpretaron, este, ahí entra a la prensa a algunas personas a querer meter un poquito de una llaga a hacer preguntas que a lo mejor, este, también se malinterpretaron y pues, ahí explotó un problema donde no lo había, este, por eso que yo te digo que no, estoy segurísimo que no va a haber ningún tipo de problema porque eso fue un problema, pues, que surgió de la nada y se debería ir de la nada también, porque es algo que no, que no existe, no hay un fondo, este, allí y que bueno, que ojalá Joseph, pues, primero que se recupere bien de la lesión, este, que lastimosamente sufrió, que ojalá estuviésemos ahorita jugando, hubiésemos terminado de jugar ahora la eliminatoria y que ya eso hubiese quedado, este, atrás, pero bueno, ahorita él tiene que también recuperarse una lesión, ojalá se recupere la lesión y luego vuelva a donde nunca debió, debió irse, que es la selección, porque la selección, lo repito, lo necesita él y él necesita la selección también, porque, por lo bien que lo pasa, por todo, todo lo que aporta en todos los sentidos, no solamente dentro de la cancha. Colo, ¿qué te pareció correcta? Te lo pregunto en buena lead, no estoy buscando acá generar una controversia ni mucho menos, te pregunto por la lista de Peseiro, con la que fue prácticamente un universo de jugadores que convocables, como terminó la etapa Duhamel, nosotros adelantábamos acá cuando nos sentábamos a conversar Antonella y Max, decíamos, bueno, es el deber ser, ¿qué tanto más puede cambiar si no conoce a los jugadores, si no ha estado, si no ha tenido una sola convocatoria, no ha convivido nunca con ninguno? Me imagino que no va a haber ningún cambio. ¿Qué te cayó, cómo te cayó esa preselección, esa lista de treinta y tantos jugadores pensando en el arranque de la eliminatoria sudamericana? A mí me parece muy coherente, o sea, más allá de que después uno diga, coño, yo quisiera que estuviese este jugador, pero me pareció muy coherente por lo que tú dices, o sea, el nuevo seleccionador tuvo un mes para intentar preparar una lista, pues él tenía que dar una preselección porque se exige de esa manera y pues no se puede tampoco pedirle que haga más y él habrá visto varios partidos de varios jugadores pero no puede ver un millón de partidos en un mes, eso no existe, o sea, no lo ha hecho nadie nunca ni lo va a hacer nadie nunca porque es un tiempo por rodar, entonces, o sea, ni es de que se levanta hasta que se acueste, esté viendo partidos de fútbol, va a llegar a ver los juegos de todo el mundo para él tener una opinión propia de quiénes deberían estar y quién no, pero lo que te digo, yo considero que el approach que él ha hecho es muy bueno porque se ha acercado a mucha gente, ha hablado con muchísimos jugadores, con todos los que ha hablado, pues ha hablado con ellos, preocupado por cosas que a uno le hacen sentir bien, que uno dice, el entrenador está al tanto de dónde uno está, está al tanto de lo que está sucediendo con mi vida, de dónde vengo, hacia dónde pretendo ir, entonces, esas son las cosas que yo creo que él podía hacer y hasta ahora las ha hecho, entonces, lo que les dije antes, las sensaciones de momento son muy buenas, sin quitar que es un escenario que no es el ideal, porque no es lo ideal que nombren un entrenador faltando un mes y medio para empezar una eliminatoria, pero así nos tocó, que si la federación hubiese podido nombrarlo unas semanas antes, pues ahí yo no lo sé, ¿me entiendes? Porque yo no sé cómo se negoció, con quién se negoció, con quién se habló, cuáles son las intenciones de la federación, pero desde que lo nombraron lo que ha hecho me ha parecido todo muy coherente. Pero ya llegaron del trabajo y ustedes tienen que ser también mucho más maduros o de mayor responsabilidad, sabiendo que no hay tiempo de trabajo, pero ustedes como jugadores sí conocen ese tiempo de trabajo con otro seleccionador, sí, pero ya dentro del campo ustedes se conocen, conocen su funcionamiento, su movilidad como sin pelota y ahí está la responsabilidad extra de ustedes porque saben que el entrenador no tiene ese tiempo de trabajo que quisieron. Sí, mira, y todos los futbolistas hemos tenido una situación similar a nuestros clubes en el sentido que hay veces, perdiste un domingo, votan el entrenador el lunes y el martes llega un nuevo entrenador para preparar un juego que tienes que jugar cinco días después. Va a ser una situación bastante parecida a lo que vamos a tener que enfrentar en la primera fecha FIFA y ahí todo el mundo tiene que llegar como una esponja a tratar de meter lo más posible abierto que eso también ayuda a que sea un nuevo entrenador que todo el mundo llega con la disposición y además va a ser para la primera fecha de la eliminatoria que no es que está a mitad de eliminatoria va a llegar todo el mundo con toda la disposición del mundo para intentar absorber la mayor cantidad de información lo más rápido posible. No es algo atípico es algo atípico a lo mejor en el fútbol de selecciones pero en los clubes pues pasa yo creo que absolutamente todos los jugadores de fútbol han vivido transiciones de técnicos a mitad de temporada y es algo bastante similar con respecto a los tiempos que va a tener el profesor Peseiro para preparar el primer partido de la eliminatoria. Espera, antes de despedirnos y agradecer tu tiempo porque sé que ahora tienes otros compromisos estamos en una el señor colorado el señor colorado solo el señor colorado el señor colorado que es padre en una sociedad recontra sensible que no sabe diferenciar las cosas a mí me gusta mucho como tú siempre viviste la rivalidad de Caracas-Tachira la viviste como lo es esto un juego si bien es muy pasional el fútbol tú siempre te tripiaste la rivalidad con Tachira como lo que es al rival al cual le quieres ganar al cual incluso a veces le dejas ese recadito para darle mayor sabor a la rivalidad pero estoy seguro que ese alguien que valora y que sabe lo que significa Deportivo Tachira como institución es Fernando Uriestegueta me gustaría que hables de ese tema en primera persona porque hay mucha gente que lamentablemente no sabe interpretar ciertas cosas que son evidentes porque si bien el fútbol es una industria nos da lecciones de vida no deja de ser un juego ¿con los tres goles que le hizo el otro día o sino tres goles como quieres no este mira sí siempre lo he vivido siempre lo he vivido de forma de forma especial y a lo mejor hay veces que lo he llevado a sitios donde no donde no debería haberlo llevado pero pero bueno pero es algo que lo que lo he vivido así desde el principio que lo he disfrutado así y todavía cuando cuando el Caracas le va mal recibo cientos de menciones de gente de Táchira escribiéndome que me tengo que contestarles a todos pero no lo hago cada vez me controlo más y bueno le prometí a un amigo que no me iba a meter más con Táchira porque bueno este nada cosas de del fútbol pero bueno pero es lo que tú decías este es la rivalidad yo creo que más especial del fútbol venezolano este yo creo que no hay nadie que podría cuestionar eso es los partidos más especiales y los que más quieres jugar cualquier jugador de los dos equipos este para mí sería imposible por lo menos este tener una 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 forma de vivir unos juegos contra un rival contra vamos a poner un equipo que no esté ahorita este con Anzuate que ahora está desaparecido ojalá vuelva también un equipo importante pero entiendes no se disfrutan igual los juegos que cuando es Caracas Caracas Tachira y bueno lo he vivido de esa manera como te dije este hay veces que me me he pasado un poco por por reaccionar y uno está del lado que uno está montado en la en la tarima que te va a dar un poco más entonces pues a lo mejor me he equivocado un poco pero bueno yo estoy seguro que al final este lo que tú dices hay gente que que interpreta bien las cosas y otros que no pero es sabroso yo creo que es sabroso sentir esa rivalidad en un país que carece tal vez de esa cultura futbolera que vemos en Sudamérica en Argentina en Brasil en Europa tener esa cultura de fútbol con dos equipos o con dos instituciones como estas y que tú lo vivas con esa pasión yo creo que lo hace mucho más sabroso es el ejemplo yo creo que más bien es el ejemplo que muchos deberíamos seguir ser tan arraigado como un equipo si bueno yo en ese sentido tuve tuve mucha suerte que cuando empecé a jugar con el Caracas fueron los años que más iba gente al estadio y que el ambiente en el estadio en el olímpico es un ambiente espectacular o sea cuando el olímpico está lleno y cuando la barra está está completa la curva sur es una barra que mete o sea he estado en muchísimos países y no se consigue tan fácil una barra que meta como la barra del Caracas pero sin embargo en la ciudad como tal no se siente tanto el ambiente de fútbol o sea que si lo encuentras en muchísimos otros sitios en Venezuela no en San Cristóbal se diga algo así yo creo que es la ciudad con más pasión por el fútbol que hay en Venezuela y bueno que sean los dos equipos más importantes pues ha generado esta rivalidad que yo creo que beneficia al fútbol venezolano siempre sana sigue en contra de todo tipo de violencia y me parecen unos estúpidos los que perdón por la palabra unos estúpidos los que van a a un estadio de fútbol a pelearse cuando es el día más bonito de la semana que vas a ver a tu equipo que vas a obviamente quieres que gane pero pues al final es intentar disfrutar de un juego y hay gente que no se lo toma de esa manera estoy en contra de esa gente pero si estoy a favor de las rivalidades y ojalá Venezuela fuese una tierra de fútbol que eso se viese en cada estadio bueno Fer nosotros acá a todos los entrevistados en On Fire tenemos la pregunta que termina siendo la con la que cerramos todos los programas ¿no? a ver tú y diez más tú y diez más tú y diez más en la selección de Venezuela con jugadores del pasado con los que están actuales tú y diez más desde el arco hasta el frente de ataque mi once minutito histórico me tengo que meter yo a juro tú y diez más eres tú con eso con esos monstruos que vayas a elegir a ver ok ok bueno vamos a ver este Ren y Vega en el arco Roberto Rosales de lateral derecho Rey con Vizcarrondo de centrales Gabriel Cichero de lateral izquierdo en el medio en el medio Tomás con el pájaro este Arango por la izquierda Vega está difícil está difícil difícil a ver Arango por la izquierda después te voy a jugar con Gaby Urdaneta de de diez y te voy a jugar o bueno voy a bueno voy a voy a poner Arango por la izquierda a Gaby Urdaneta por la bueno los dos pueden jugar los dos por cualquier lado pero un 4-4-2 con el pájaro Tomás Arango Gaby y Salomón conmigo wow es un poco complicado porque bueno hay que meter ahí a mucha gente está tirando mucha 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 gente por por fuera y bueno además que me llama la atención que a nivel defensivo ya varios han repetido esa misma línea de 4 fija bueno yo creo que yo creo que hay 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 pocas bueno no a lo mejor sí podrían haber alguno que tenga sus dudas pero yo creo que esos 4 que nombré este han han hecho méritos para para estar en los de cualquiera o sea que nadie los pueda este discutir y después los otros 2 que los otros 3 que no son discutibles que para mí son los 3 mejores de la de la historia de Venezuela toma Juan y Salo este y después ya es cuestión de gustos Stalin pues lo vi lo vi poco no lo puedo no lo puedo meter por más de que de que tengo recuerdos obviamente de de Stalin pero pero me quedo con con Gaby que me encantaba como como jugaba me hacía suerte de enfrentarlo pero muchísimas gracias por compartir con nosotros no dale a ustedes a ustedes que esté bien que fue un gusto para mí volverme a encontrar con ustedes así que ha sido por videollamada esto es On Fire TV recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba On Fire TV y suscribirse a nuestro canal de YouTube la próxima semana seguimos con mucho más episodios de On Fire con entrevistados de nuestra selección VinoT bye bye chau la clamore www.on Fire TV pp La 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 0 la 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 es